Con permiso de que vea, a ver, ¿cómo se ve esta rollita cuando vean una cancioncita? Ponme una, si le subes. A ver, espérame, tranquilo, dame esa cosa y ponme la música, porque no se está escuchando. Le evito que se escuche súper bien. Ok, suena el volumen. A ver, déchame. A ver, déchame. Vamos. A ver, déchame. A ver, déchame. A ver, déchame. Ok. Ok, bien, vamos a preparar un programa aquí. Ok. Ok, bueno, bájale. No me lembro, o sea, mi computadora del año De la cachetada, bueno No hay problemilla ahí ¡Correcto! ¡Muy bien, señor! ¡Qué bonito va a ir! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué señor bolita! ¡Ay, qué ternura! No sabe lo que dijo aquí ¡Ay! ¡Antes que motivitas gentes aquí! ¡Se hace bolita, señor! ¡Eh! ¡A ver si se puede! ¡Ya dijo el niño! ¡No lo dije nada! ¡Eh! ¡Ay, qué señorita! ¡Hay que sacar mucha agua! ¡Láncese! ¡Ahora, vamos! ¡Ya! ¡Así! Sí, más o menos Se aventó su clavado Tres puntos ¡Muy bien! Va ganando bien Va ganando bien Hay que ver si sale Hay que ver si lo puedes sacar El que sigue, sí, en tu papá Otro papá más valiente ¡Vamos, ándale! Sigue el lechón amarillo El güero ¡No hay que ver el güero! Vale Es el... Es el... El que tengo en tiempos de hambre Ok Ok Señora... Eh... Su nombre Grítame fuerte, fuerte ¡Fuerte! ¡Ángel! Ángel Ángel Señor Ángel Ahorita vamos a hablar Ahí con Ángel ¿Eh? Ángelito Oye, tenemos al señor Ángel ¿Dónde está la perra? ¿Dónde está la familia de Ángel? Ahí anda, en la escrita, por ahí Ahí está, dando un montón Ok Señor Ángel ¿Dónde compré el chino? Allá Lo traje del otro lado Muy bien A ver, acomódese un poquito para arriba Comódese en la cintura Ok Muy bien Exacto Bien Levantes un poquito el chino Que se mueva la pierna Eso Bueno Entonces, señor Ángel Señor Ángel Andame con chino ¿Cuál es el bueno? ¡Viva el fruto! Es un Un hitro Es un águila Vengo Bueno, es un aguillucho Apenas Enfumándose Oye, señor Oye, señor Ángel Usted sabe bailar ¿Cómo se ve esta bola? A ver, ponle una tantosita Échale Échale Ok, ok Muy bien Ahí está el señor Ángel Clabando a pinta mierda Láncese Ahora Es hacerse bolita Hay que sacar mucha agua Láncese Va ganando Al primer El señor Sí, que sabe todo Allí Láncese Ahora Ya Sí, señor Sí, señor Ay, qué bonito Ay No le pongan un pelito No le tomé foto No le dice Bueno, tenemos al siguiente papá Siguiente papá Los otros Los hicieron niñas Porque se relajaron Los otros Se relajaron Y se hicieron niñas Tenemos al siguiente papá El siguiente papá Ahí tenemos al siguiente papá Tenemos al siguiente papá Directamente Desde la lucha libre Tenemos al señor ¡Luis! Luis ¡Luis! Ok Oiga, señor Luis ¿Dónde está la familia? Se trajo toda la cara Muy bien Oiga, señor Luis Américo ¿Chifas cuál es el mejor equipo? Ninguno Entonces, ¿cuál? ¡Cruzazo! ¡Claro que sí! Sí, porque ni las iban en América Es muy malo Oiga, casi para nada Ok Oiga, señor ¿Usted se va a bailar? Más o menos A ver cómo se baila esta roleta Pueden una canción Échalo ¡Echalo! ¡Una! ¡Una! ¡Eso! ¡Una! 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 Él se parece que va en un camión Ahí por arriba Por las calles de Capil Ok señor, muy bien, que bonito y muy bien sexy ¿Dónde está la tóxica? ¿Trajo la tóxica? No, mire, qué bueno, por eso estamos estampando Muy bien, señor, Luis, clavado tipo bomba tiene que enredarle a los otros Láncese, hay que sacar mucha agua, cuidado ¿Vas a parar esta área? ¿Vas a parar esta área? ¿Vas a parar esta área? ¿Vas a parar con la espalda? ¿Qué chido allá? Cuidado, ay qué peligroso Les dije que era un niño libre Les dije que era un niño libre Perfectamente Muy bien, perfectamente ¿Se acuerdan de esta área? Que le voy a hacer un poquito extra para parar un medio Muy bien, y otro punto porque está ahí un niño Y otro porque es de la lucha libre Tenemos el siguiente papá Tenemos el siguiente papá La de la cabana y la de la cabana Oiga Oiga, señor Grítame su nombre, su nombre José, José Jorge, Jorge Jorge, oiga, señor Jorge, vuelve ¿Usted va a ir de la cabana? No, 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 no Señor Pero bueno, siempre da un día adecuado para hacerlo Oiga, señor Jorge, ¿dónde está la porra? ¿Dónde está la familia? Allá están todos aquellos favoritos Ok, señor Jorge Oiga, mérito chivas, ¿cuál es el mejor equipo? Digamos, ninguno ¿Cuál es Cruz Azul? Tampoco ¿Níguno? El baseball ¿Cuál es el que le va? ¿A los qué? ¿Los tiene? ¿Dónde? Está chato Ok, bueno, pues sí Por cierto, hermano, un saludo a toda la gente que habla del otro lado Donde gente viene de Estados Unidos, vienen por acá Desde Phoenix Desde Phoenix tenemos Tenemos de Phoenix Y además tenemos gente de Phoenix, se conectaron y viene más Nos mandan de sesión Oiga, señor Jorge Este ¿Cómo se baila? ¿Cuál es la canción vinculera? A ver si se puede hablar ¿Vámonos? Muchas gracias Vamos a hacer El de la cabana El de la cabana Levanta aquí, se lo que veía Sí No hay otro pan, no está No, no No, bueno Ok, un poco al señor que no sabe ver Bueno, ok Señor Hay que sacar mucha agua Abriéntese a la alberca Pues mucho, mucho ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Tenemos al señor Jorge Kebada Primero Tenemos al otro señor Este señor dice Que es peligro O te quieres verte Oiga señor ¿Ven lo mejor que es su nombre? ¡Marcos! Marcos Señor Marcos Oiga señor Marcos ¿Dónde está la perra? ¿Dónde está la familia? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok ¿Se quieren llevar la playera como educada? Son bien tromposos Esa familia La playera La carrera Está llena La chiste de la piste ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Excelente! Señor Marcos ¡Américo Chivas! ¡Ninguno! ¡Américo! 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 ¡Buenos años de la piste ¡Soy! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Se volve! ¡Se volve! ¡Láncese! ¡Señor Marcos ¡Américo! 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 ¡Está llena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!